Buenas tardes José Luis y fue en el día de ayer cuando el ministro de Economía y Finanzas, Dulcillo de la Guardia, acude ante la Asamblea Nacional para presentar este proyecto de ley que busca tipificar la evasión fiscal como un delito. Sin embargo, en estos momentos ya hay algunas reacciones, hay algunos sectores que se oponen a esta propuesta porque dicen que no es el momento oportuno. Vamos a presentarles de inmediato el por qué estas personas consideran que no es necesario tipificarlo en estos momentos. La presentación del proyecto obedece definitivamente a imposiciones del GAFI. Sabíamos que venía, de hecho fue enviado a consulta desde los meses de noviembre para que lo discutieran los diferentes gremios. Nosotros en APD estuvimos haciendo algunas revisiones, hicimos algunas recomendaciones. Tengo entendido que el CONEP y la Cámara de Comercio igualmente fueron voceros de que había que estar muy claros y que en este momento quizás no era el momento apropiado. En mi opinión muy particular, no estamos en el momento apropiado. ¿Y por qué? Porque tenemos un código fiscal del cual la gente desconoce sus normas. Emitimos normas, emitimos normas y la gente desconoce su compromiso, su obligación, sus condiciones. Estoy de acuerdo en elevar la evasión fiscal a delito, pero en este momento donde tenemos un ministerio público muy selectivo y donde la administración de justicia como tal a mi juicio ha colapsado, yo creo que eso se debiera tener en pausa hasta que se fortalezca nuestro sistema de justicia. Con una mala administración de justicia o un ministerio público inquisitivo que deshonra los términos y las condiciones del derecho presal pudiera transformarse en un instrumento de persecución en este momento. Recordar que en estos momentos la evasión fiscal solo se constituye como una falta administrativa. Incluso en el día de ayer cuando el ministro presenta este proyecto de ley indicó que tipificar la defraudación fiscal como delito penal y condición precedente a lo que es el blanqueo de capitales, es el paso lógico y natural para que Panamá consolide su liderazgo y su reputación ante los grandes protagonistas de la economía global. Sin embargo, en este momento, pues algunos sectores consideran que no es oportuno presentarlo. Por supuesto, es un tema que va a generar muchas reacciones. Compañeros, regreso con ustedes y más información. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.